En una articulación entre el Ministerio de Agricultura y la Federación Nacional de Cafeteros a través del Servicio de Extensión y las Asociaciones, se lanza el programa FAIA, que otorga importantes incentivos a los caficultores por la compra de fertilizantes. Es un programa que se llama FAIA, que es el Fondo de Insumos Agropecuarios, de acceso a esos insumos agropecuarios y con recursos del Gobierno Nacional a través del Ministerio, se subsidia el 30% de la fertilización. Los cafeteros y los campesinos que compren su fertilizante en esta época hasta el 30 de abril tendrán un subsidio de parte del Gobierno del 30% del valor del fertilizante. Dice en Nariño a 10 municipios. Solo 10 municipios que son toda la cordillera, lo que es Leiva, El Rosario, Policarpa, Cumitar, Los Andes, Samaniego, pero también municipios como Sandoná, municipios como Chachahui, municipios como Taminango. Esto se ha hecho una prioridad de acuerdo al nivel de sequía que en los últimos 20 años han tenido estos municipios. Esta focalización la realizó el Ministerio de Agricultura y ya se encuentran disponibles los recursos para la ejecución de este importante proyecto. El beneficio se da para todo cafetero esté o no cedulado, solo se requiere factura electrónica de la compra. Estos puntos donde se venden deben estar legalizados y eso a través de las cooperativas de caficultores o a través de la Federación de Cafeteros se sube a un portal donde los cafeteros pueden tener acceso a este beneficio. Nuestro servicio de extensión que está regado en toda la zona cafetera del departamento de Nariño estará orientando este tema. El directivo manifestó que en la mesa se estudia el subsidio de créditos para la renovación por soca y siembra con incentivo a la capitalización rural, buscando el sostenimiento de los cafetales y los caficultores.